Ay, por favor, que no llueva. Que no llueva, que no llueva. Esto es un fenómeno global. Las nubes en todo el mundo han desaparecido. Qué chido es ver llover, ¿no? La ropa. Que no llueva. Ok, ni en nuestras más temibles pesadillas nos podemos imaginar que las nubes desaparezcan de la faz de la Tierra. Pero imaginarnos escenarios así nos pueden ayudar a también imaginarnos cuáles podrían ser las reacciones de la sociedad y cuáles nos ayudarían a resolver estos problemas. Estas reacciones podrían venir desde la comunidad científica, desde las ciencias sociales o las humanidades. Y bueno, no faltarían quienes quisieran aprovechar de la crisis. A ver, piensa rápido. De hecho, hay un videojuego que pasa justo eso. Desaparecen las nubes y tú ves cómo la sociedad reacciona en sus diferentes facetas. Nube manía. ¿Está bueno eso? Descubramos cómo funcionan las nubes y traigámoslas de vuelta. La ciencia genera un tipo de conocimiento muy especial. Sabemos que la ciencia se hace en comunidad con una metodología clara y tratando de entender sistemáticamente a lo que nos rodea. Por ejemplo, si quisiéramos saber qué onda con las nubes, seguramente iríamos con científicos de la atmósfera y nos dirían algo como esto. Las nubes cubren prácticamente toda la bóveda celeste y en muy pocas ocasiones dejan pasar con toda su intensidad la fuerza de la radiación solar. Este es un ejemplo de cómo estudiar las nubes desde un punto de vista muy particular. Pero también científicos en todo el mundo lo pueden estudiar desde otras perspectivas. Por ejemplo, las nubes que cambian de color dependiendo de dónde tengamos en ese momento del día el sol. Lo que vemos en el cielo en forma de nubes son gotitas de agua de tamaño microscópico flotando en el aire. Si las gotas crecen lo suficiente, caen en forma de lluvia. ¿Qué es una nube? Es un volumen visible de aire que contiene vapor de agua condensado y o sublimado formando gotas de agua o cristales de hielo. Y ahí tienen, desde ese conocimiento podemos entender muy claritito cómo funcionan las nubes. Pero eso es toda la historia. La sociedad sin nubes está en crisis. Entendamos sus diferentes puntos de vista. Una cosa es entender el mundo natural y otra cosa es entender cómo nos relacionamos con él. Cada persona tiene una visión muy diferente de cómo funcionan las cosas. Y eso se añade a que también tenemos muchas formas diferentes de organizarnos, como en instituciones, políticas, en defensa del territorio. Y todas esas variaciones son como un filtro que nos hace ver las cosas de manera diferente. Por ejemplo, regresando al tema de las nubes. Tenemos que el fenómeno de la lluvia en la Ciudad de México no se puede explicar simplemente en términos de que si se van a formar nubes o no. También tenemos que considerar que en esta cuenca hay toda una ciudad que funciona como un parásito que absorbe agua de otras cuencas, que la lluvia que cae ahí se mezcla con el agua residual y que termina yéndose a otra cuenca y que no es aprovechada al 100%. Entonces, por mucho que tengamos entendida la parte científica, de nada servirá si no entendemos también que hay una organización social alrededor de la lluvia y que eso hace que algunas comunidades se beneficien y otras no. ¿Nubes? ¿Quién quiere nubes? Siembra de nubes a domicilio, informa Sportingbox. Y ahora, aguas con quienes disfrazan sus estafas de ciencia. Una cosa es que cada quien tenga su forma de ver el mundo, pero otra es que esas formas se quieran imponer en otras personas y además obtengan un beneficio personal. Esto ha pasado con temas como la siembra de nubes, la cual fue muy investigada el siglo pasado, pero hasta la fecha no se ha podido demostrar que en verdad funcione. Los sembradores de nubes argumentan que se pueden lanzar polvos o partículas a la atmósfera para generar lo que se conoce como núcleos de condensación, donde se pegan las moléculas de agua para generar gotitas. Pero hoy en día los científicos saben que sí, es algo necesario, pero es solo uno de los muchísimos elementos necesarios para crear nubes. Sin embargo, hay quienes siguen agarrando verdades a medias para seguir estafando a las comunidades y personas. Encuentra tu nube interior. ¡Vamos allá! Al mundo no solo hay que entenderlo, hay que vivirlo y sentirlo para ser personas completas. Hay expresiones, actividades y saberes que no viven solo dentro de las ciencias exactas o sociales, sino que en sí mismas y desde su punto de vista único, le dan sentido a la vida de las personas que las realizan y que también las disfrutan. Pero regresando al tema de las nubes, imagínate que un día volteas a ver al cielo y en lugar de ver las famosas nubes blancas y esponjositas o las nubes negras de tormenta, lo que ves son tonalidades mucho más rojizas y anaranjadas. Pero no es el atardecer, es la erupción de un volcán increíble. Y ahora imagina que ese impacto y esa inspiración te lleva a pintar esa escena y a capturarla en un cuadro tan emotivo que más de cien años después se vuelve uno de los cuadros más famosos del mundo. Pues probablemente eso fue lo que pasó con el cuadro del grito de Edward Munch. Que está chido el videojuego, ¿no? Súper bueno, pero ya no sé por cuál personaje decidirme. Como que cada uno tiene su forma súper clara de lidiar con el problema. Claro, pues es que eso pasa en el videojuego, en que cada uno de los personajes está muy establecido en su casilla. Pero en la vida real estas etiquetas no son claras, ni cada persona se queda en sus casillas. Al contrario, la información va y viene de unas comunidades a otras. Y queda en nosotros identificar de dónde viene y cómo utilizar esa información. A la vez que cuándo es pertinente y cuándo no. Con este video cerramos esta miniserie sobre qué es la ciencia, la anti-ciencia, la no-ciencia y esperemos que les sirva para entender el mundo de una manera mejor. Yo soy Raisa Pilatowski. Y yo Berni Bastien. Y le damos las gracias a National Geographic Society por hacer posibles estos videos. Nos vemos en la que sigue.